John Deere con 49.95 14.000 1.400 y 1.000 loras Tiene batería Plataforma con IBI de 36 pies En lona Se ve muy linda 60.78 el motor Se ve muy linda ese tiene el otro lado doble mando eh si me tiro muy sequito, miren se ve mando hidráulico eh las lonas se ven como nuevas tiene cuchilla de corte acá en el un borde las secciones son sumajes están nuevas las secciones mirá que tiene el tiro es auto transportable ¿en qué se ponen las ruedas del otro lado? muy linda máquina